Dirigentes del sector universitario lamentan la soberbia del gobierno de liberar arreos comunes y dejar encerrados a los manifestantes detenidos en el contexto de la lucha cívica del pueblo. El gobierno libera cierta cantidad de ciertos presos, arreos comunes, pero en esta lista no hay presos políticos de los más de 130 que se tienen contabilizados. Nosotros como movimientos estudiantiles vamos a seguir apoyando a los familiares de presos políticos en todas las actividades que ellos vayan a realizar, principalmente por la campaña de Navidad sin presos políticos. Entonces las vamos a apoyar, ya anunciaron la huelga de hambre y diferentes acciones en calles que se van a estar realizando próximamente. El gobierno pues como siempre desmoralizando cada acción que se lleve a cabo para ya sea las madres, ya sea los presos políticos, ya sea por los exiliados y los asesinados de toda esta represión, pero siempre vamos a seguir activos en la calle y bueno, también tenemos muy en claro que se acerca un año muy importante para nuestra nación y que son los comicios electorales y nosotros como oposición pues debemos de estar más unidos y fuertes que nunca. Aunque no les están practicando torturas, sí existen malos tratos hacia los opositores detenidos. Nosotros actualmente como movimiento agraria tenemos uno de nuestros integrantes detenidos que se llama Juan Francisco Palacio, que actualmente él se ha puesto en contacto con su familia y nosotros tenemos una fluidez de información de que a ellos por el momento no los están torturando, pero sí hay maltrato, presión psicológica, etcétera, etcétera, con la alimentación, pero no hay torturas por el momento. Marcos Medina, Noticias 12.